Un hombre presentó tutela alegando violación de sus derechos por parte de tres colectivos feministas que publicaron en sus redes sociales la denuncia que hizo una mujer en su contra por un presunto acceso carnal violento. Según el accionante, en los últimos años se han denunciado públicamente situaciones de abuso y violencia contra la mujer a través de una acción denominada Scratch, práctica que se lleva a cabo sin corroborar la veracidad de las mismas. La Corte, componencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, concluyó que las tres agrupaciones accionadas cuentan con una protección especial de la libertad de expresión porque defienden grupos históricamente marginados como las mujeres. Al tratarse de personas que pertenecen a un grupo históricamente discriminado o en situación de vulnerabilidad, cualquier restricción que se imponga a sus opiniones debe demostrar que no constituye un acto discriminatorio. Además, el accionante soporta una mayor carga sobre sus derechos al buen nombre y a la honra, debido a que se desempeña como líder activista político juvenil, condición relacionada con las denuncias efectuadas. Por tal motivo, la Corte declaró improcedente la tutela.